Hola, hoy vamos a aprender a hacer polos helados con nuestra Metbox de Soto. Para ello tenemos que tener la máquina 24 horas previamente congelada. Una vez pasadas las 24 horas, podemos sacarlo de nuestro congelador y empezar a trabajar con ello. Es muy sencillo y fácil. Solamente necesitamos tener nuestra receta hecha, elegir los colores que queramos, introducir los palitos y vamos a ir añadiendo nuestra mezcla. Ahora debemos esperar tan solo 7 minutos. En 7 minutos ya tendremos nuestro congelador. Pasados nuestros 7-9 minutos, con esta piecita vamos a desmoldar la pieza. Nuestro colo, simplemente la introducimos, apretamos, ella misma no hace falta hacer demasiadas puertas. Lo sacamos, le introducimos la piecita que lo que va a hacer es que nuestro colo si se derrite es que no lo machen. Y ya tenemos nuestro colo listo. Vamos a hacerlo con otro más. Lo hicimos y ya tenemos nuestro colo preparado. Ahora, ¡ahora, ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!